Hoy tenemos vídeo diferente. Sí, no es de adistramiento. Resulta que estamos cerca de carnaval y como a mi hija le gusta mucho la patrulla canina, vamos a disfrazar a India de Marsha. Si quieres aprender paso a paso cómo construir el disfraz para tu perro, quédate con nosotros. Hola, soy Manuel de Cane Inservis Barcelona. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Te comento que abajo en la descripción encontrarás link a un vídeo oculto donde te explico por qué tu perro te desobedece y te comparto tres claves para que te haga caso. Pásate cuando acabes de ver el tutorial. Y ahora sí, ¡vamos! Vamos a ver ahora el material que necesitamos para construir un gorro como este. Cieltro rojo, cartulina gris, lápiz, rotulador gris, tijeras y goma elástica. También vas a necesitar una linterna y cinta de lazo amarilla. Lo primero que vas a necesitar es hacer un patrón para el gorro. Aquí tienes el ejemplo. Puedes poner el vídeo en pause y calcarlo. Este patrón sirve para las medidas de India. Como ves, este agujero es para que el gorro descanse sobre la cabeza. Entonces, dependiendo del tamaño de la cabeza de tu perro, vas a tener que ampliar o reducir. Vale, y entonces ahora este también. Una vez hayas recortado los patrones, te van a quedar dos piezas como estas. Ahora deberás coserlas o pegarlas para montar el gorro. Vas a unir esta parte frontal del gorro con lo que será la parte superior y vas a coserla. Una vez hayas acabado todas las punzadas, te hay que dar algo parecido a lo que estás viendo ahora mismo. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar o unir todas las pestañas de la copa del gorro y darle una punzada. Entonces, el frontal que te queda aquí delante, tienes que doblarlo y darle otra punzada. Ahora, tienes que dibujar el logo para el sombrero y pintarlo. Una vez lo tenemos dibujado y pintado, lo recortamos. Ponemos pegamento. Ahora, tenemos que cortar la goma elástica a la medida de la cabeza del perro y coserla. Ahora, lo único que nos queda es coser la linterna al gorro. Y le das varias vueltas hasta que veas que queda bien cogido. Vamos a ver ahora el material que necesitamos para el traje. Fieltro rojo, tela de color rojo. Nosotros hemos utilizado calcetines porque India es muy pequeña, pero te sirve cualquier pedazo de tela de color rojo. Cremallera. Aquí puntualizar que la cremallera tiene que ser gris, como la que usa Marshall. Para el equipo de bombero, dos actimeles que harán la función de depósito de agua. Pajitas de refresco que serán las tuberías. Cualquier caja de cartón de una dimensión parecida a una cajetilla de tabaco. Cartulina gris para dibujar el logo y cinta amarilla. Lo siguiente que tienes que hacer es tomar las medidas de tu perro. Primero vas a tomar las medidas del cuello. Después, la medida de la zona de la paletilla. Después, la medida de la zona lumbar. Y por último, el largo. Desde el cuello hasta más o menos donde empieza la zona lumbar. El cuello de India hace 11 centímetros. Por lo tanto, vamos a doblar el metro a la mitad y lo que nos dé, que son unos 6 centímetros y medio, será lo que deberá hacer cada trozo de cuello. 6,5 pero le tenemos que añadir un centímetro más para las costuras. A cada lado. Venga, el pecho que sería la parte de la paletilla. Y el diámetro vamos a tomarle la medida del pecho o de las paletillas. La espalda que se dice. Serían 47 centímetros. Partimos por la mitad esos 47 centímetros y nos da 24 centímetros. Uno de costura. Y otra vez aquí, 24 centímetros más uno de costura. Este patrón sería el que va por encima en la parte de la espalda y este es el que va por debajo en la parte del vientre. Estos patrones los has de dibujar sobre la tela roja, recortarlos y unirlos cosiéndolos. Ahora que ya tenemos las dos telas recortadas con la forma de los patrones, lo que vamos a hacer es coserlas para unirlas. Bueno, como veis he pasado de adiestrador a costurero. Aquí, chico para todo. Eso que se dice de que aquí lo mismo planchamos un huevo frito que freímos una corbata. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar las bombonas que van encima del disfraz. Necesitas el aptimel vacío. Le haces un agujero y aquí lo echo un poco así chapucero. Debería ir en medio mejor. Tú hazlo en medio que te quedará mejor. Recortas la base, recortas filtro para el cuerpo y después dos tiras que te van a servir para reforzar por un lado el cuello de la botella y por otro lado la base. Ahora, cuando ya lo tenemos envuelto lo que vamos a hacer es cerrar con las tiras que hemos cortado. Lo que hemos hecho con un rotulador plateado pintar lo que es el tapón. Esto lo tienes que hacer otra vez porque son dos botellas las que van encima del disfraz. Lo siguiente que tienes que hacer es recortar un trozo de fieltro para envolver la caja que hayas escogido. Y esto lo has de acabar envolviendo como si fuera un regalo. Ahora tienes que unir las botellas con la caja. para hacer las tuberías lo que tienes que hacer es poner las dos cañitas así cortarlas y una de las dos cañas tienes que cortarla transversalmente en el sentido de la próxima. Entonces la vas a meter por dentro la que has cortado la vas a meter por dentro y ya te puedes poner un poco de pegamento o si ya te queda fuerte la dejas y lo que has de hacer es meter la pajita por el primer orificio y aquí has de hacer un agujerito ahora pintamos el escudo lo recortamos y este sería el escudo que va pegado en la caja ahora que ya tenemos el traje cosido lo que vamos a hacer es ponerle una quemallera por la parte de la barriga ahora lo que vamos a hacer es coserle el cuello si quieres lo que puedes hacer también es simplemente ponerle un lazo de color amarillo en el cuello de tu perro en vez de coserlo aquí como lo estoy haciendo yo pues si crees que para ti es demasiado laborioso hacer todo esto te dejo abajo el link de Maite que es la persona que nos ayuda a nosotros hacer todas estas cosas para el canal abajo tienes su Instagram puedes contactar con ella y te lo hará muy rápido vale pues ya tenemos el traje montado ahora lo único que nos falta es ponérselo a India entonces India es una perra que nunca ha llevado trajes nunca ha llevado cosas puestas ha ido vestida le va a costar un poquito os voy a explicar cómo hacerlo de una manera que sea amigable para el perro vamos allá entonces una vez se lo hayas puesto coge un trozo de salchicha de Frankfurt por ejemplo y muévala un poquito dale premios y muévela no le dejes al perro estático que empiece a preocuparse de que lleva puesto simplemente que vea que después de ponerle el disfraz empieza un juego vale para el gorro vamos a hacer lo mismo porque el gorro es una cosa delicada que probablemente nunca ha llevado se lo vas a poner un poquito y le das un premio si lo pones un poquito le das un premio y que asocia cada vez si lo pones le das un trozo de premio por último le vas a pasar esto la goma y se lo vas a dejar puesto y ya tienes a tu perro disfrazado dale un like a India si te gusta como le ha quedado el traje venga vamos con la pregunta yo una vez disfracé a mi perra Lola de araña esto fue para el Halloween pasado me gustaría saber si tú alguna vez has disfrazado a tu perro y si es así de que lo disfrazaste déjamelo abajo en los comentarios me gustaría saberlo recuerda acceder al link que hay abajo en la descripción para acceder al vídeo oculto donde te revelo las tres claves fundamentales para que tu perro te haga caso si te ha gustado el vídeo compártelo nos vemos la semana que viene hasta pronto un saludo un saludo